Prometí quererte para siempre y era cierto, no había dudas en mi mente si el destino tuvo planes diferentes y tení por accidente perdón si me supe de ti si no te defendí fue que mi corazón estaba ciego que estúpida es perderte para verlo lo siento no espero quiero escribir que me esperan los demonios que deja volvido que juegan conmigo ya sé que es cobarde perderte en una canción perdón 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 Pero fingiendo No espero amor ni odio Ya tengo bastante conmigo amor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que dejan tu olvido, que juegan conmigo Ya sé que es cobarde y perderte en una Que yo Perdón 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 Gracias por ver el video